hola hola mis amores como están todos chicas tenía tiempo que no nos veíamos así face to face cara a cara chicas estaba un poquito ocupada chica mucho trabajo estudio así que mis amores pero estamos por aquí de vuelta yo espero que todos ustedes se encuentren bien mis amores donde quiera que estén donde quiera que me estén viendo yo les deseo todo lo mejor y muchísimas gracias a ustedes por siempre apoyarme a los nuevos le doy la bienvenida por estar aquí y si eres nuevo si está pasando por primera vez mi nombre es rosa vivar del canal rosa vivar te hago la invitación a que te suscribas mi canal mi canal es un canal variado tenemos limpieza decoración día igual recorrido por tiendas video blog y otras cosas más así que mis amores pues bien en el día de hoy chica les traigo un vídeo de algunas compras que estuve haciendo ya para navidad chica ya comencé a prepararme con algunas cositas que me faltaban puesto que no realmente voy a hacer mucha compra son algunas cositas algunos detalles ya tengo cosas del año de los años anteriores y me voy a limitar a no comprar tanto porque no voy a acumular tantas cosas mis amores y además que hay que ahorrar como están los tiempos pues el que pueda comprar mucho pues que compre es solamente porque quería cambiar el color ya que en la navidad pasada estuve decorando de color rojo y esta vez voy a cambiar el color y lo voy a hacer en unos tonos verdes y dorado así que le voy a mostrar algunas compritas que tuve haciendo en la tienda de marcha y en la tienda de segunda y una cosita en la tienda del dólar así que mis amores pues sin más nada que decir vamos a comenzar con este vídeo en el día de hoy pues bien mis amores lo primero que les voy a mostrar es lo que estuve comprando en la tienda de marcha y estuve comprando estos dos hermosos cojines miren qué bello chicas este color miren este diseño que tiene ahí con esos tonos así con esos destellos así dorado tiene la orilla aquí dorada quizá la cámara no le hace mucha justicia pero está muy precioso de esto estuve comprando dos y me costaron aquí está el precio chicas me costaron 17 dólares cada uno compré esto de ello miren el otro por aquí que dice jolly miren qué lindo están de estos compré estos pedidos en color dorado porque no lo encontré de plane en amazon y compré una cosita más en amazon que ya lo mejor el lunes va a llegar chicas no se lo pude mostrar porque no lo tengo aquí en los segundos que estuve comprando mis amores fue esta hermosa falda para mi arbolito chicas y por aquí voy a estar tirando algunas cositas miren qué bonita estos detalles que tiene también no sé si hay ustedes pueden apreciar que tienen esos detalles también en tonos dorado miren qué bonita está miren por aquí miren qué bonita y esta chica disculpen porque está tirando algunas cositas ahí unas pelucitas y entonces esto me costó 25 y por otro lado mis amores estuve comprando esta hermosa mantita miren qué bonita está miren por aquí miren qué precioso está eso chica miren qué precioso está eso chica miren wow una alergia miren qué bella está eso y muy económica yo la encontré chica el precio de ella es un total de 17 dólares miren acá esto lo estuve comprando en marcha y también sí que estuve comprando esta velita me encanta porque tienen así la tapita bien dorada que son los colores que yo voy a estar utilizando no es riquísimo y esto me costó creo que 88 y también en marcha chicas lo que más me impactó y lo que más me gustó de esta compra es esta miren qué belleza miren qué cosa más bonita esto es como un cuerpo skin miren miren qué precioso eso está bello y delicado chicas miren qué cosas más bien y esto me costó déjame ver esto me costó 15 horas bueno mis amores y eso fue todo lo que estuve comprando en la tienda de marcha es solo me faltarían los forros de los cojines y las esferas color verde esmeralda que eso yo lo pedí y los forros como le dije en la tienda de amazon así que como el lunes por ahí creo que ya lo voy a tener entonces chicas seguimos con la tienda de segundo me voy a mostrar algunas cositas que la compré que ustedes la van a ver un poquito fea pero yo la compré con el objetivo de yo recrear la mucha voy a tener que pintar la voy a comprar un spray y cuando ustedes vean cositas por ahí pues ustedes la pueden hacer de nuevo y se van a ver bien bonitas porque tuve comprando fue un jueguito de tus ángeles sobre todo miren que está feo su pintura ya está degastada pero me gustó bastante y lo que yo voy a hacer como le digo que lo voy a recrear un juego de dos tengo este y este por acá chicas y eso yo creo que tuve dando un dólar cada uno por ello así que el precio está sumamente bien a un dólar miren qué bonito están estos ángeles también estuve comprando mis amores todo esto están también como le dije no sé si es así la con textura pero voy a pintar lo también compré dos porque esto lo voy a poner cerca del árbol también y esto me costó tres dólares cada uno me cortó tres por eso por otra parte también estuve comprando este finito este finito también yo digo un dólar de algo por él ahí está el precio 1.99 miren qué bonito este es en cristal qué bello está ese chicas miren por otro lado mis amores también estuve comprando este 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 de angelitos miren lo aquí vienen así en esta cajita lo estuve comprando también en la tienda de segunda trae tres miren aquí estos son en cristal también muy delicados chicas muy delicaditos se ven miren qué bonito este es para ponerle al arbolito miren qué bello y esto lo compré en la primera de segunda como les dije son tres que vienen y creo que la cajita si chicas por este di tres dolares también estuve comprando estas velas verdes miren por esta vela verde y por esta di un dólar dos dólares en los dos paquetes también chicas estuve comprando en esta cajita es como así una troquita miren qué bonita yo creo que esto es para la cocina o para el baño no sé todavía no sé dónde la vaya a poner miren qué bonita y esto me costó dos dólares no sé no sé no sé no sé no sé no sé por otra parte chica estuve comprando esta hojita así no sé si la vaya a usar también quizá en la cocina esta me costó cuatro dólares y también en la tienda de segunda estuvo comprando estos cambios pero un dos de ellos cada uno me costó tres dólares miren que bonito están miren que bonito, tres dólares es un material muy bueno es un bronce súper barato, súper económico llegó la navidad, llegó la navidad, llegó la navidad y también chicas estuve comprando esta estrella, quizá yo no la vaya a usar en el arbolito chicas porque tiene plateado y yo no estoy usando plateado quizá la deje para otra ocasión pero bueno fue muy económica el precio pero bueno vamos a llevármela para el futuro quizá no se la dejare a alguien chicas bellas y en la tienda del dólar solo estuve comprando chicas miren por aquí esto tira mucho brillo estuve comprando estas ramitas para ponerlos, rellenar mi arbolito miren que bonita en la tienda del dólar y estas también estoy comprando varias de ellas chicas compré como algunas diez de estas y como cinco de estas pues bien mis amores llegamos al final de este pequeño video y espero que les haya gustado cada una de las cositas que estuve comprando mis amores espero que me puedan regalar un me gusta háganme su comentario que más les gustó y las veo en un próximo video mis amores se les quiere mucho un fuerte abrazo besos bendiciones para todos y para todas bye www.mother mundia extranIDE suscríbete